El lugar que tenía para acá, ¿eh? ¡Salta! ¡Pelo, tú! ¡A ver! ¡Uh, loco! No tenemos ni un arma. ¡A ver! ¡Pelea adelante! ¡Elimina a jugadores con un... ¡Elimina a jugadores! ¡Elimina a jugadores! ¡Elimina a jugadores! ¡Elimina a jugadores! ¡Listo! Vale Muerto 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 ¡Suscríbete! ¡Va el momento para que se invad a la boluda! ¡La concha atormada! ¡Muerta! la coca-cola para que era invente román invente mira que nos tocó para jugar a la t la tienen jodida y si le llega a ganar mineiro tiene que salir campeón de la copa libertadores está en silencio el famoso me anotó una vida no belgrano tiene que esperar ahora el repechaje igual que uy que mala puntería espera que lo detenga un montón acá adelante boludo están todos lados los monitos ay mateo ya lo mate mira ese loot papá ah dale dale tranqui tranqui maneje nomás oh son dos encima aquí hijo de puta en que quilombo me metí y yo la meteo ah 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 a acabo de derribar oh guacho bien ahí ramazzurrazin dale que esto queda en el clip al fin ha ha ha